¿Qué es el mando? ¿Qué es la ouija? ¿Qué es el vudú? ¿Qué es el vudú? ¿Qué es la ouija? Me conozco todas esas cosas, esas cosas son mentiras, es todas de verdad. He de decir que gracias por dejarme hablar de videojuegos tan legendarios como los del Atari 2600, la verdad es que me estáis brindando una oportunidad que no voy a dejar escapar, os voy a recompensar de la manera que os merecéis con otro gran título como fue Airlock. Otra vez la lucha por la supervivencia en un submarino que se está hundiendo y tú eres un pobre marinero o qué sé yo, si eres el cocinero no sé quién serás, pero vamos, que tienes que salir de allí echando leches. Todos los demás videojuegos, todos, los del futuro se han basado en este, o sea, todos los que ha habido una cuenta atrás o lo que sea, han corrido prisas por salir de algún sitio, vienen de este juego, de esta maravilla que se llama Airlock. Airlock, aprender niñatos que no sabéis nada. Vamos, el primero en la frente. A ver, esto va a ser como la chica de la curva, o peor. Esto, esto, me voy a, me voy a cagar aquí mismo y mira, mira que eso, hay gente en la calle y yo aquí no voy a poder dormir en un mes. Vamos. Lo primero es que el submarino es de color rosa, se ve para que no lo detecten los submarinos rusos. Y bueno, los interiores también son rosas. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahí veo que arriba a la derecha hay una cuenta atrás. Bueno, esto no me lo puedo cojar, por lo que parece. Bueno, me quedan 40 segundos de sobra para hacer el no sé qué. Vamos a ver. Pues no tenía tanto tiempo, esto ya se ha hundido. Maldita sea. Bueno, pues ya está. A ver, me cojo el ticket este verde. Ahora, ¿dónde tengo que ir? ¡Epa! Que la caja no la he podido saltar. Me ha dado eso, me ha abierto de pierna y me he quedado así como... Pero bueno, que me he quedado media hora después de tocarme eso. ¿Y qué es eso exactamente? Otra vez a un directo. ¿Qué es eso? Que son marineros caóticos de rosa ahí cagados. Porque no entiendo muy bien eso que representa. Bueno, aquí ya lo he esquivado, pero que tampoco me da tiempo. ¡Hala! Otra vez al agua, patito. Bueno, pues ya está. Cojo la cosa esta naranja. Vamos. Ahora lo salto y me quedo atrapado en lo cuadrado. Yo no sé para por qué. Bueno, ya está. A ver si lo cojo. Vamos. ¡Para arriba! ¡Para arriba! Otra vez me ha ahogado. Vamos. A ver si ahora... Vamos a ver cómo se le da arriba a esto. Vamos a ver. Sube. Al primero. Al primero. Al botón del primero le estoy dando. Pues no furia el botón del primero. Lo que tiene que hacer, en vez de darle arriba, pues darle... Seguir pa'lante. Hombre. Eso lo sabía todo el mundo. Y bueno, ya esto se está yendo a pique. Cojo lo último. Me voy. Y hala. Ahora ya solo me falta cruzar el océano lántico entero sin que me coman todos los peces. ¡Olé! ¡Alégrate! Otro juego que supuso un antes y un después en la industria fue el Gangsters Abbey. Que incluso cuenta la leyenda que en las academias de policía para instruir a los cadetes ponían este videojuego. Lo cual me creo perfectamente porque de aquí vienen tantísimos videojuegos que se basan en esto de muchísima menos calidad siempre. Este es el genuino. Este es el que vale la pena. Si no habéis jugado a este, la verdad es que me da esa auténtica pena. No sé qué estáis esperando. ¡Olé! ¡Qué hombre! Miedo me da, miedo me da. O sea, lo presenta como un juego revolucionario. Vamos a ver la revolución. ¡La revolución! Bueno, primero que vea una especie de caco que ha sacado. Y no sé el que ha sacado. Pero se supone que es un caco porque va con la camisa de raya. Está muy sonriente, por cierto. Se nota que... Bueno, ahí ya me han pegado el primer tiro. Estoy viendo que los cacos suelen utilizar sombreros, por lo que veo. Menos el jefe de ellos. Mira, todos tienen sombreritos. Ese tiene cara de muy mala leche. Ese del centro muere. Ahí estamos. Salen de las ventanas. Esto se supone que es lo que... Ese caco, ese también es un caco. Pues está también muy contento. Ese rubial. Bueno, sigo matando. Sigo... Vaya, me han dado. ¡Bien! Se nota que es el jefe de los cacos. Se está partiendo de risa y me han matado. Pero qué clase, qué clase de respeto por un ser humano. Ahora tú, tú eres malo. Mira qué sonrisa. Mira, pues ahora todos los tiros para ti. ¡Toma todo! ¡Toma todo! ¿Ahora qué? ¿Ahora quién se ríe? Mira el cielo cómo se pone cada vez que te doy. Se alegra, Dios. Mira cómo se alegra. Mira. Ahora se ríe porque te estoy ametrallando. Y a ese también me lo cargo. Joder, que tenía una sonrisa. Y ese también el del... Veo que tenéis más hambre de conocimientos, ¿eh? Mis ignorantes amigos. Pues os voy a recomendar el inmenso juego de Superman. Que antes entonces no habían tratado como se merecía. Este pedazo de superhéroe de cómic. Y es que la película era un bodrio. Y todos los videojuegos que se han hecho han sido una mierda comparada con este. Esto sí que es una verdadera maravilla. Si era una aventura donde había chica, donde había ladrones con metralleta, gente volando, puentes que saltaban por los aires. Clark Kent, convirtiéndose en Superman en una cabina, lo tenía absolutamente todo más fiel imposible. Y era divertidísimo. Yo me lo pasaba en grande. Yo me sentí Superman durante mis partidas al Atari. Y me sentí un alienígena venido de un planeta superior. Vaya. Superman. Superman. No sé por qué. Puede que este juego se supere al de la Nintendo 64. Simplemente porque este señor lo ha mentado. Simplemente porque está hablando de él. Espero equivocarme porque... Porque puede ser, ¿verdad? Vamos. ¡Valentía! Bueno, pues este se supone que es Clark Kent. Muy rosita. Clark Kent... Bueno. Oh. Acaban de volar una especie de puente. Salen ahí maleantas. Por lo que puedo deducir. Bueno, me voy a la cabina de teléfono. Y ala, ya soy Superman. Vamos, a ver quién se pone chulo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, ¿a dónde voy? ¿Dónde me he metido esto de amarillo? ¿Ahora dónde...? No sé dónde estoy. Bueno, esto parece ir al puente. Vamos a llevarlo a su sitio. Vamos. ¿Dónde estaba su sitio? No lo encuentro. No pasa nada, señoras. No pasa nada. ¿Dónde estoy? Bueno, señorita, buenos días. ¿Me puede indicar usted el camino? ¡Que la llevo! ¡Que la llevo de repente! ¿Dónde estoy? ¿Qué le estoy dando? Yo no sé nada, señorita. Me voy. Y ahora cojo a este del paraguas volante o lo que sea. A ver, ¿a dónde te llevo? ¿A dónde te llevo? Mira. Ah, aquí estaba el puente y aquí estaba el principio. ¿Quién lo iba a saber, eh? Vamos a ver, ¿a dónde te llevo? Hay un tío con metralleta, otro tío con metralleta. A ver. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, señores? ¿Dónde está mi casa? ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Ves paisajes? ¿Ves metrópolis? A ver, es que bien la han reflejado con el cielo que cambia contactamente. Metrópolis. Todo el mundo la conoce como la ciudad de los mil cielos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vaya caca de juego. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿A dónde te llevo, señor? Sí, ya echa la pota porque, vamos, te he llevado por todos sitios. Ya me muevo por todos los lados. No sé dónde estoy y ya voy andando. Si es que me da igual. Este juego es terrorífico. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi objetivo? Ahí, ¿eso qué es? ¿Un helicóstero? Pues, ala, vamos a helicóstero. Vamos a estrellarte. Yo jamás pensé en la genialidad del hombre hasta que jugué al juego del Circus, el Atari 2600. La videoconsola favorita que jamás habréis jugado ninguno de vosotros, mis ignorantes amigos. Y es porque el juego mezcló dos géneros totalmente distintos. Fue una genialidad. Más allá de toda duda, mezcló lo que es el arcanoid con lo que son los malabaristas de circo. Me quedé absolutamente anodadado con tal idea. Y estuve toda una noche jugando a él porque me pareció absolutamente abrumadora su adicción, su diversión y esa idea tan compleja y original que me machacaba los sentidos. Bueno, con un juego que se llama Circus puede suceder absolutamente cualquier cosa. ¿De qué irá? Habrá payasos, habrá tigres, habrá, no sé, un cañón que dispare de gente y que tenga que... no lo sé. ¿Qué se le habrá ocurrido? Pues aquí lo tenemos, un juego tipo arcanoid. Hala, y encima el tío se acaba de quebrar la cabeza y salió un charco de sangre y todavía movía las patas. ¡Esto es un juego, gore! Bueno, en fin, que no basta con que dé la plataforma, sino que tiene que dar en el extremo. No, vamos, más difícil todavía. Y hay que cargarse todos los cuadrados. Y normalmente no llega, no llega a llegar. Eso de vez en cuando. Mira, el hombre está sufriendo, está moviendo su extremidad porque está cagado. Está diciendo, no, no quiero morir, por favor. Y encima, si no cae en nuestra plataforma, no se abren los sesos. Pero cuando dan las cajas, ¿qué creéis? ¿Que no les duele? Eso de arriba está duro. Mira, ya se ha matado. Vamos, el siguiente. Está diciendo, no, no, por Dios, ya he visto lo que le ha pasado a mi compañero. ¡No, no, no! Claro, encima, cada vez que salta en alto, o sea, no sabe a dónde va a salir. Esto va a todo cebolla. Mira, mira, lo hay como rebota ahí. Es como si le estuviesen pegando metrallazos. Ahí otra vez y, ala, otra muerte más. Ay, desprecio profundamente a todos los seguidores de la serie Star Trek y de la serie Star Wars. Sois porquería humana. El único juego de verdad de naves que representa a toda la ciencia ficción en la cumbre fue el Benny Booper del Atari 2600. Echarse una partida a ella era como cagarse mil veces en Star Trek, en el Spock ese y en el Capitán Kirk y en Yoda. Y en todos eso sí que era un juego de naves, hombre. Y no las tonterías que se inventaron cuatro niñatas. Oye, Dios mío, este va a doler. Este va a doler con la presentación que ha hecho este hombre. Este va a doler. Si Star Trek, si Star Trek, por favor, por favor. Que sea rápido. Que sea una aceituna de anchoa que dispara, bro. Pero bueno, señores. Esto que son la aventura de una aceituna de anchoa. Y esos que son los partidarios de la aceituna con hueso. Mira, un pepinillo también me los tengo que cargar. Yo soy el único entrante aquí de abajo que vale. Mira, otro de aceituna con hueso. A la pepinillo, a para mí. Yo soy la aceituna de anchoa. Otra aceituna de anchoa. Estas son las aventuras más magníficas que he visto en mi vida. Claro que es superior a Star Wars. Y yo siempre me he preguntado cuando le daba con el palillo. ¿Por qué no pinchaba bien esa aceituna de anchoa que se me resistía? Ya es por esto. Porque era una aventurera que quería disparar a anchoa sin parar. Cogiéndose pepinillo. Y la pantalla esta que veis, tan, tan... Esto es un plato. Esto es un plato de baile. Esto es lo que sucede en la realidad. Claro que sí. Mirad la anchoa. ¿Os acordáis de la película Lawrence de Arabia? Os sonará, ¿verdad? Pues es un bodrio comparado con el videojuego que os voy a hablar ahora a continuación. Llamado Corul. Una genialidad absoluta donde hay una damisela que la pueden secuestrar unos maleantes y que nosotros tenemos que defenderla. Una historia de malos y buenos como Dios manda. De venganza. De secuestro. De amor. Del desierto. De Arabia. De lo exótico. Aquello era una auténtica maravilla. Te hacía viajar en el tiempo y en el espacio. ¡Cruel! Bueno, mira, al menos el nombre mola. Pero me parece a mí que no me va a molar el juego. Ni como ninguno de los que he jugado y que este señor tanto ha hablado bien de ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cruel! A ver si puedo. A ver si puedo. Bueno, aquí vemos a dos hombres en el 83 yendo por el desierto. ¡Anda! Me estoy casando. ¡Qué bonito! A ver, que acompáñame, novia. ¿Bien? ¿Quién eres tú de verde? ¿Qué quieras? Que te doy con el mechero o con la navaja o con lo que sea, ¿eh? ¿Qué quieras? ¡Sole! ¡Sole! Que te pego con el mechero. ¡Sole! Vamos. Aquí a todos los caras verdes me los cargo. ¿Qué caray de mi novia? ¿Nunca habéis visto a una mujer? ¿Con falda o como sea? ¡Os mato a todos! ¡Os mato a todos! Pero ¿de dónde habéis salido tanto? ¿De dónde habéis salido tanto? ¿Y todos queréis probar mi navaja? ¿Choricera? Pero... Pero bueno, pero... Pero bueno, joder. No, no, no. Hay mujeres aquí en el desierto. ¡Morid todos! ¡No! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! ¿Qué hago yo? Bueno. ¿Se la llevan los camellos? O no sé si soy yo. Viendo en el camello. A ver, ¿dónde estáis, hombre de verde? Coño, me he metido en una telaraña gigante. Con una puerta. La araña es arquitecto. Hacen su telaraña puerta y todo. Bueno, no puedo llegar porque... Porque, bueno, parece que estoy volviendo. Coño, el camello ese ha comido gasolina diésel. O diésel o gasolina. Verdad, nos hemos dado cuenta de que nos hemos olvidado de rescatar a la tía. Ya volvemos. Decimos, coño, que habíamos ido para rescatarla. Ya volvemos. Aquí estamos otra vez en la telaraña esta de la araña. Donde, queramos... No puedo ir para adelante. No porque... No porque esté ahí la araña. Sino porque es que no puedo. Hay como una fuerza extraña que me empuja constantemente. Injugable. Y aquí ya la araña se da cuenta y dice... A mí me da igual que te empujes todo el rato el juego y que sea injugable. ¿Qué coño? Yo te voy a comer. Mira cómo se lanza la araña. Ahora ya se va a dar cuenta. Y dice... ¡Que voy! Y te mata. Recuerdo hace mucho tiempo... Lo vana y superficial que era mi existencia. Hasta que me di cuenta de los pequeños detalles. Y también se dieron cuenta los programadores del Frogger del Atari 2600. De cómo un pequeño reptil anfibio cruzaba una calle llena de coches. En lo que era una aventura todavía más inmensa que cualquier humano pueda haber vivido. Una rana, un ser primitivo cruzando ante un mundo absolutamente que lo superaba en todo. En tecnología, abrumadoramente. Eso sí que era un héroe, ser una rana. Me sentí héroe. Me sentí héroe. Hombre, desde luego el Frogger es bastante conocido. Este hombre lo ha flipado bastante. Yo no sé si estará hablando del mismo juego. Yo lo recuerdo bastante sencillote. Pero bueno, voy a darle un repaso. Una oportunidad. Joder. Aunque bueno, ha hablado de este señal. Vamos, balón, balón. Bueno, pobre rana. Tiene que cruzar primero la carretera. Luego aquí está el río. Vamos, cruzamos los troncos. Y ala. No hemos caído, no hemos matado. Porque somos ranas y desde que nos caemos al agua, coño, pues nos matamos. Si es que las ranas no pueden. Entonces, pues bueno, vamos por el tronco. Vamos por los balones de rubi. Que muchos niños, una escuela entera, pues lanzan, tienen las piernas muy fuertes. Y lanzan los balones de rubi siempre al río. Entonces, pues bueno, ahí vamos subiendo. Y tenemos que rellenar esos cinco huecos de arriba continuamente. Sin que nos atropellen los coches. Mirad, ahí la rana. Ahí, socorro, socorro. Bueno, otra vez ya hemos llegado a la zona de los balones de rubi. Del equipo universitario. Que tienen mala puntería o mucha fuerza. Y los mandan al río. Y ala. Ya vamos a llegar. Perfecto. Ya un hueco. Aunque, bueno, gana el que soporte hacer los cinco huecos sin bostezar. Porque la verdad es que hay que tener bastante paciencia. Mirad, ahí. Esto hay que hacerlo continuamente para rellenar los cinco huecos. Que sí, que está muy bien hacerlo una vez. Pero ya dos veces seguidas ya cuesta más. En fin, me acaban de atropellar. Me da igual. Y para culminar con este inmenso programa, yo creo que con los juegos que os he dicho podéis estar años jugando y jamás os cansaréis. Jamás de los jamases os voy a mostrar lo que es un juego donde se ve la competitividad. Competitividad, es una metáfora, una metáfora genial, absoluta, excelente de lo que es la competitividad, la lucha, cómo vamos los unos contra los otros continuamente a lo largo de nuestra existencia, todos los días de nuestra vida. Pero ya, evidentemente estoy hablando del floguer and flies. Pero, pero vamos a ver, es que echaban muchos documentales de las dos durante los ochentas, supongo, ¿no? Que hay esta clase de amor enfermizo por las ranas. ¿Cuándo, cuándo las ranas han llamado la atención de la gente? En fin, no sé cuándo ha sido, pero, bueno, dos juegos. Bueno, a ver, a ver de qué va, a ver de qué va. Señor, dame esperanza. Vamos para allá. Bueno, yo creí que iba a ser algo como las tortugas ninja, digo yo, bueno, pues al menos que hagan algo, pero no, son ranas otra vez normales. Bueno, pues ya está, tenemos que estar aquí saltando, comiendo luciérnagas o lo que sea. Ya está, un botón es para saltar, que es el de arriba, que no hay ningún botón, y el botón de verdad es para sacar la lengua. Ahora, ya nos hemos comido otra, ya estamos pues contra la roja esa, nosotros somos la de ese color indeterminado. Y bueno, está atardeciendo, nos hemos tirado todo el día comiendo luciérnagas, yo llevo 36, que no son suficientes para que me aporten la cosa energética, el valor energético suficiente para haberme tirado todo el puñetero día pegando brincos. Ya es de noche, esto se va a terminar porque el juego termina cuando sea de noche y ya sale pues como la chica de los round de boxeo, ¿no? Ahí la luciérnaga, mejor vista, esa de blanco, que trae el cartel de film. Bueno, pues se terminó esto, se terminó, se terminó, se terminó. Yo no voy a poder dormir en tres meses, si yo llevaba razón, si da igual todo, ni Drácula, ni Frankenstein, ni Zombi, ni Vampiro, ni Fantasma. Poneros la Tari 2600, de noche, de noche no hace falta, a la luz del día, así, así, y vais a empezar a temblar, vais a empezar a sudar, vais a poneros malos, vais a empezar ahí a decir, ay, 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 madrecita, ayúdame, sí, vais a tener miedo, vais a tener miedo, así que os dejo solos, que jugáis con la Tari 2600 y que os dé un jamacuco, yeah! Gracias por ver el video.